y eso es muy grande de Juan Raúl para ti, muy grande muy grande, Estrachis Burger desde Das Burger acompañado de Edu de BurgerLab.es estamos aquí en este día de domingo domingo 23 de octubre él ha venido a probar la especial del mes que yo ya la tenía digo, pues te acompaño merendamos aquí que tiene cocina abierta todo el día estábamos de ruta aquí terminando la semana de la Burger Southdown malagueña y digo, vamos a por una de las hamburguesas que tenía pendiente en cartas Estrachis es su nombre, como ya habían dicho carnecita, 200 gramos de vaca nacional, además de Puller Pop tenemos también queso cheddar fundidito ahí encima de la carne queso cheddar queso Monterrey Jack que para... es icónico de los retos está tanto en The Wall como The Wall y después tenemos el rebozado eso los jalapeños toque verde lo tenemos por aquí pues ahora lo enseño por ahí está y la salsa de queso que es lo blanquito que le da más cremosis de quilosidad 11.90 su precio sin acompañamiento incluido y ahora ya sé que sí vamos con el lema sea activo alimento teco en cabeza entreno con pesa y ahora sí que sí podemos comer hamburguesa voy a coger el cuchillo para hacer madre mía que te estorba ahora o sea apagalo ahora ahora que ya con uno tengo ya si no me desvirtúa esa pues ya está quitamos el palitroque hamburguesón hamburguesón cortamos con la mitad madre mía cuchillo mantequilla no veis no veis el profesional aquí con las manos en la masa bueno la masa en la cámara con la colita con la colita de ardilla ahí encajar la hamburguesa encima yo tengo que parar yo tengo que parar comete y yo te coma encima claro vale estamos bien pues vamos a ver a ver que está uy uy como como yo uy el extra cheezy uy 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 que maravilla ooo ojo eh si señor matrícula no que he visto bueno la carne hay que hacer una paradita para el postureo ahora vuelvo y ahora ya sí que sí vamos con el mejor momento el primer bocado mirad mirad que el quesito así fundido por ahí madre mía madre mía así que está ganando dinero las puertas cuando 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 mando me pague mayor a cuan diego para pagar más cosas atento próximamente en 2023 el pocao de saltarte el queso que está relleno del rebosado no de monterrey ya este pero tiene esto que y cantito y el jalapeño es clave porque después de tanta está la carne no está en pura pot después los quesos el pocao la camiseta está de matrícula yo no y 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 Al final, ha pillado al camarero que le está ayudando a la cifreica. Bueno, vamos a ver. con el pan con la pizza con el pudito y ahora las tierras y es un abuelo vamos a ver la universidad si señor el pulapón esta tiene este jugoso tiene el regustito este es el barbacoa es un jugosito es un jugosito es clave y después el tema del del quesito del quesito la magia del aditio madre mía la pero encima yo creo que te lo vas a comer con las bases de la pizza por arriba yo me la comí así no jodas pero en verdad yo no lo había visto así o sea cabe como si fuera la pizza así así me la he comido yo hostia pero en verdad lo que tú lo que tú dices tiene sentido también para comer para darle la vuelta y ya ya se ha rayado para que le he dicho nada ya me ha rayado ya me ha rayado ya me ha rayado es que en verdad no sé como yo siempre me ha comido como ha venido así pero lo que tú dices la publicación de la pone que le dan la vuelta no no la ripa eso fue de esto de que viene y viene el camarero y le pide a cogerle la comanda a un chico y le dice llega nada le dice quiero una pizza y al pasar cuando le trae la pizza burger pero ya no sé yo si llegan a comérsela o no para qué le habré dicho nada madre mía esto está llegando a su fin pero es confundencia no sé si creo que no porque si te veía solo de cintura barriga no sólo te ha parecido a esto a la carne por lo mismo era así como venía tal cual entonces vamos a probar la a la carne con tal cual viene así madre mía madre mía los payos allá va no vea, extra cheese, extra cheese, salsa de queso, cheddar, queso revolucionado Monterrey ya, jalapeño, en京都 mía el color la lista de ma mira ti mía humm mía el otro esto es muy bueno eh esta es una opción para que le guste la carne, o sea, con carne, con puro y después los quesos el de Monterrey ya no es que yo sea un queso así enrebozado no es un queso que es que, o sea que empalague tanto en los retos en el reto, los dos retos de edad está ya terminándose su pizza otra, 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 pides de otra es la naturalidad es la menos visual cerrado, como has dado la vuelta es que tú en verdad una pizza te la comas, la vas así que se vean los dedos por arriba entonces es por eso la idea madre mía lamentablemente está aprendiendo, está aprendiendo está aprendiendo a andar el muchacho muchas gracias por invertir tu tiempo certificada que ha llegado al museo la extra chip de principio a fin aquí el coleccionista te la enseña te hace una review entera muchas gracias, adiós y te espero en el siguiente capítulo en el free hamburguesí no sabremos dónde será pero estar aquí y ya está aprendiendo a pasar y ya está aprendiendo a pasar y ya está aprendiendo a pasar